La modelo dejó con el ojo cuadrado a sus fans al presumir sus prominentes curvas José Lincano. Foto, Instagram. Las fotos de famosas en bikini se multiplican por miles en las redes sociales, las que no sobran son las imágenes libres de, retoque digital, o sin trucos visuales para esconder las imperfecciones. Será por eso que la decisión de José Lincano de mostrarse, al natural, generó tanto revuelo entre sus seguidores. Así lo demuestran las fotografías que la modelo comparte en su cuenta de Instagram. Y, en especial, una de las últimas imágenes en la que se le ve disfrutando del sol enfundada en un diminuto bikini con el que dejó al descubierto su prominente y curvilíneo trasero. A poco tiempo, la foto obtuvo una cantidad arrasadora de, me gusta, y cientos de halagos hacia esta bella chica. Eres lo más lindo del mundo entero. Pero qué espectacular trasero. Caramba, está súper buena mamacita. Fueron algunos de los piropos que recibió José Lincano. La pecaminosa foto de José Lincano en tanguita y sin ropa interior. ¡Suscríbete al canal!